Hola, soy Mauricio Yaitul, un maipucino al igual que tú. Estoy cansado de los abusos, de la negligencia y de los robos en la gestión pública de nuestra comuna. Maipú es y ha sido una gran ciudad y comuna. Ahora, alguna vez tuvo una buena calidad de vida, pero hoy está sumida en una escalada de violencia y de carencias y deficiencias tanto logísticas como administrativas. Esto nos impide avanzar y crecer en razón de mejorar así nuestra propia calidad de vida. Es por ello que todos necesitamos un maipú mucho más inclusivo, un maipú más participativo en nuestros barrios, un maipú más verde y sustentable, un maipú más ordenado y administrativamente y contablemente, un maipú preventivo en la salud municipal, un maipú más saludable y deportivo, generando así más espacios de esparcimiento público. Un maipú que respete la cultura de todos es que necesitamos un maipú para todos sin exclusión. Por todo lo que necesitamos, te pido tu apoyo en estas elecciones, para poder ser tu voz como maipucino en nuestro consejo municipal. Seamos partícipes juntos de construir un maipú distinto, un maipú para todos. Este 11 y 10 de abril, vota por Yaitul Aconcejal, porque Yaitul te defiende.